bienvenidos a un nuevo vídeo de guía de personaje para esta ocasión vamos a hablar sobre el spar la unidad robótica que tenemos en el dlc el último regalo de shen bueno esta unidad es una unidad pesada que va a tener las siguientes características y habilidades al máximo va a tener salud 14 movilidad 14 una puntería baja hasta más baja que el propio granadero y la voluntad bueno el blindaje y voluntad las habilidades son la primera habilidad que nos dan es sobrecarga realiza tres acciones en este turno y ninguna lo finaliza los disparos estándar múltiples sufren una pequeña penalización bueno esta habilidad si está bien porque en un mismo turno puedes hasta llegar a disparar tres veces si tienes el arma cargada porque lastimosamente el arma tiene igual que el granadero tres balas tienes el arma cargada disparas las tres veces en la siguiente el siguiente nivel tenemos dos baluarte y puntería adaptable baluarte es una habilidad defensiva que le da un punto de blindaje y proporciona cobertura alta a los compañeros adyacentes quiere decir que si el spar está a campo abierto puede darle cobertura a los demás compañeros que no van a tenerla es defensiva baluarte en cambio puntería adaptable la penalización que teníamos en sobrecarga ya no la vamos a tener entonces eso nos da una ventaja ofensiva que nosotros podríamos atacar tres veces con el arma y no sufriríamos la penalización si ya de por sí la puntería del spar es baja con la penalización era casi imposible dar los tres tiros a la vez y así no se pueden dar los tres tiros a la vez es tiene muy baja la puntería de la espalda lastimosamente el siguiente nivel hablamos de caballero tenemos dos habilidades hacedor de lluvia y ataque en el caso de ataque ataca a cualquier enemigo al alcance del movimiento con un potente ataque cuerpo a cuerpo bueno estabilidad es para los que quisieran utilizar al spar como tipo comando y que pueda directamente atacar al enemigo sin necesidad de usar el arma yo no lo ubico porque igual que el comando no es una unidad o una habilidad que a mí me guste en el caso de una dificultad leyenda lo dejaría totalmente expuesto ante cualquier ataque o posible ataque en cambio lo que me gusta a mí es el hacedor de lluvia porque le da más dos de daño y más efecto más área de efecto a la bomba que el carga carga una pero lastimosamente es lo que lo que carga no se puede pedir nada más entonces hacedor de lluvias para mí pero si usted es uno que le gusta usar mucho los comandos puede utilizar lo que es ataque 7 niveles infante bueno aquí hay lo que es intimidar y bola de demolición vamos al mismo punto si ustedes eligen ataque en el anterior deberían elegir bola de demolición porque al irse directamente si lo hacen con sobrecarga y se van directamente contra el enemigo van rompiendo todas las paredes y coberturas al momento de moverse tipo lo que hace un andromedón van rompiendo todo lo que se encuentra en su camino entonces ataque demolición y sobrecarga estaría en las tres ligadas bueno la habilidad que la acompaña es intimidar al ser objetivo de un ataque el enemigo tiene una probabilidad de sufrir pánico bueno entre las dos realmente ninguna de las dos es factible bueno para mí criterio ninguna de las dos para mi forma de jugar es factible porque al momento de utilizar intimidar en toda la partida ninguna vez ha sufrido pánico el enemigo que lo ataca al spark ninguna entonces es un porcentaje demasiado bajo para tratar de provocarle pánico al enemigo entonces entre como dice entre lo malo y lo peor escogí intimidar porque bola de emolición no la iba a usar porque yo no soy de ir cuerpo a cuerpo si usted es un jugador que le gusta los personajes que van de cuerpo a cuerpo bola de emolición es lo mejor intimidar es porque ya no hay más si yo la pudiera decir escojo otra intimidar no la escogería el siguiente nivel es cruzado el nivel tiene dos habilidades reparar y bombardear bueno aquí hablamos de una habilidad defensiva que es reparar y una habilidad ofensiva que es bombardear en el caso de bombardear lanza al beat hacia cualquier posición visible desde donde desatará una potente explosión los bits avanzados infligen más daño bueno una habilidad ofensiva para hacer daño en cambio reparar es una habilidad para que el spar se recupere de los daños que le han causado yo escogí reparar para niveles o misiones largas en los cuales necesite reparar al spar pero no estaría mal o sea la habilidad bombardear no está nada mal si se la utiliza en misiones cortas donde el spar no necesite tanta reparación si usted lo va a utilizar el spar solamente para las misiones cortas de turnos bombardear es lo más adecuado pero si usted va a utilizar el spar para una misión más larga como por ejemplo las misiones de historia necesitamos reparar porque si por haber circunstancias no lo hiere es la única forma de recuperarlo porque el médico no lo va a recuperar el especialista no lo va a recuperar el siguiente nivel hablamos de paladín paladín tiene dos habilidades campo de canalización y protocolo de cazado vamos a ver lo que no escogí campo de canalización cada vez que seas el objetivo de un ataque parte de la energía se canalizará tu cañón sincronizado y esta energía desatará en tu próximo disparo se desatará en tu próximo disparo estándar o sea parte del daño que te causan tú vas a causar en el siguiente disparo no lo ubique no lo ubique porque realmente yo en lo posible evito que me causen daño en el disparo pero si es una unidad que usted la utiliza para que esté enfrente del batallón si campo de canalización es lo adecuado ahora yo utilice el protocolo protocolo de cazador cuando un enemigo es revelado existe una probabilidad de 33% de efectuar un disparo de guardia gratuito bueno realmente si saltaron varias veces ese 33% si hubo varios disparos de guardia del SPAR lamentablemente como el SPAR tiene baja puntería pocos eran los que le acertaban pero si saltaba en comparación a intimidar no me saltó en el juego entonces protocolo de cazador es factible si no eres un o no es un SPAR totalmente ofensivo en el caso de campo canalización dispara un SPAR totalmente ofensivo que esté siempre al frente para que todos los ataques y le pudieran hacer daño y el contraatacar el último nivel de campeón tenemos dos sacrificar y nova sacrificar genera un campo protector que redirige los ataques enemigos contra los aliados hacia ti obtienes defensa y blindaje mientras esté activo es una habilidad defensiva en la cual el SPAR es el objetivo de ataque si usted utiliza el SPAR como un suplente sacrificar estaría bien para que los demás no sufran daños y el SPAR sea el único que reciba todos los ataques en ese turno pero si usted es el que los va a utilizar el SPAR frecuentemente sacrificar no creo que debería ser la habilidad adecuada porque el SPAR al sufrir daño tarda demasiado en recuperarse tarda demasiado en repararse entonces por eso sacrificar no debería ser Nova es una habilidad ofensiva libera un estallido de energía que daña a todos los enemigos cercanos este ataque no tiene coste ni enfriamiento pero las novas consecutivas causarán daños al SPAR bueno el caso de Nova es ofensiva pero a la vez defensiva porque solo causa daño a los enemigos que están a tu alrededor si uno se acerca al enemigo o el enemigo se acerca a usted Nova puede causarle el daño pero si no ocurre eso ni Nova ni sacrificar son las habilidades idóneas para el SPAR como conclusión realmente el SPAR es una unidad de reemplazo no debería ser tomado como una unidad principal porque al ser tocada en batalla se tarda demasiado en recuperarse a menos que tengas reemplazo de este SPAR que lo puedes crear en la ingeniería puedes crear otros en el campo de prueba creo que lo puedes crear de ahí no lo utilizan realmente hay unidades básicas mucho más eficientes que tienen mayor movilidad mayores habilidades que son totalmente útiles en comparación al SPAR aquí vuelvo y repito el SPAR las únicas habilidades realmente útiles son puntería adaptable hacedor de lluvia el reparar si es que te hacen daño este protocolo salta de vez en cuando y Nova hasta ahorita no lo he usado porque no dejo que los enemigos se me acerquen entonces casi son cuatro o cinco habilidades de no tres tres habilidades del SPAR que se pueden utilizar y las demás son de adorno no se las puede utilizar entonces en el caso de pasarlo en nivel leyenda recomendación no utilizar al SPAR como unidad principal si ya te la regalaron en la misión el último regalo de Shen tenla ahí y súbela poco a poco como unidad de reemplazo y de ahí no la utilices realmente no es una gran unidad en comparación a las unidades básicas del juego no he dicho que sea tan mala se la puede utilizar y en el gameplay que subí la utilice bastante para irle subiendo las habilidades y ahí respondió de vez en cuando tuve muchas veces que estuvo en recuperación tardó bastante en subir por esa situación de estar en recuperación qué más se puede decir el SPAR el SPAR ya no tiene lo que sea simulador y mejora de arma no tiene va con la básica tiene un un dron este dron es utilizado también para lo que sería como tipo especialista el SPAR es un granadero y un especialista mezclado entre las dos es el SPAR tiene el SPAR bueno sin más que decir esto es lo que quería hablarles sobre el SPAR espero que les ayude en la dificultad más alta nos vemos en la próxima guía hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!